Oh Dios eterno, en esta noche nos acercamos a ti con corazones llenos de gratitud y humildad. Te alabamos por el día que ha pasado, por cada instante que nos has regalado, por las bendiciones que hemos recibido y por las lecciones que hemos aprendido. Reconocemos tu mano en cada momento, incluso en aquellos que nos resultaron desafiantes. Gracias por ser nuestro refugio, nuestro guía y nuestra fortaleza. Hoy, al mirar hacia atrás, nos detenemos a reflexionar sobre las experiencias vividas. Agradecemos por los momentos de alegría, por las risas compartidas y por los vínculos que hemos fortalecido. Te damos gracias por las oportunidades que nos has brindado para crecer, para aprender y para acercarnos más a ti. Te damos gracias por cada pequeño milagro, por cada sonrisa y por cada abrazo que nos hizo sentir tu amor presente. También, en este momento de recogimiento, entregamos ante ti nuestras preocupaciones y ansiedades. Sabemos que el mañana trae consigo incertidumbres, pero en ti hallamos paz. Confiamos en que tus planes para nosotros son siempre los mejores, incluso cuando no entendemos el camino. Así como los salmos nos enseñan a confiar en tu dirección, hoy entregamos nuestras esperanzas y sueños a tus manos, seguros de que guiarás cada paso que demos. Te pedimos que nos concedas sabiduría y discernimiento para el nuevo día que se aproxima. Que nuestros corazones se abran a tu guía y que nuestras decisiones sean alineadas con tu voluntad. Que podamos buscar tu sabiduría como un tesoro, reconociendo que en ti encontramos la dirección clara para nuestras vidas. Ayúdanos a estar atentos a tu voz y a seguir el camino que has preparado para nosotros. También, antes de cerrar este día, elevamos nuestras súplicas por protección y seguridad. Pedimos que tu mano poderosa nos cubra a nosotros y a nuestros seres queridos. Que, al despertar, podamos sentirnos resguardados bajo tu abrigo, confiando en que en ti somos seguros. Como dice tu palabra, tú eres nuestro refugio y fortaleza, y en ti encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y así, mientras nos preparamos para descansar, te pedimos por una renovación espiritual y física. Revístenos de tu fuerza, danos energía para enfrentar los desafíos que mañana puedan presentarse. Que nuestros corazones estén dispuestos a servir, a amar y a actuar con bondad. Renueva en nosotros el deseo de ser instrumentos de tu paz y luz en el mundo. Finalmente, entregamos a tus manos nuestras preocupaciones y ansiedades, sabiendo que tú cuidas de nosotros. Al final de este día, nos despojamos de todo peso que nos agobia y confiamos en tu promesa de que tú nos sostendrás. Que al cerrar nuestros ojos, podamos sentir tu paz envolviéndonos, recordando que somos amados y protegidos por ti. Amén. Te doy gracias, Señor, por el día que ha pasado, por cada momento que viví, ya sean alegrías o desafíos. Reconozco que cada experiencia fue una oportunidad para aprender y crecer. Te agradezco por tu presencia constante en mi vida, por las bendiciones que a menudo puedo no ver, y por el amor que me rodea. Permíteme llevar en mi corazón las lecciones aprendidas y recordar siempre tu bondad. Confiando en tu dirección, me entrego a ti, Señor, para el nuevo día que se avecina. Sé que tus planes son perfectos, incluso cuando no los comprendo. Así como los salmos nos enseñan a confiar en ti, me abandono en tus manos, sabiendo que guiarás mis pasos. Que cada decisión que tome esté alineada con tu voluntad, y que, a través de mí, tu luz brille en este mundo. Te pido, oh Dios, que me concedas sabiduría y discernimiento. Ayúdame a ver más allá de lo superficial y a tomar decisiones que reflejen tu amor y tu verdad. Que cada palabra que salga de mi boca y cada acción que realice esté impregnada de tu entendimiento. Hazme receptivo a tu guía, y que mi corazón esté siempre abierto a escuchar tu voz. Te ruego, Señor, que me protejas a mí y a mis seres queridos. En este nuevo día, confío en tu promesa de seguridad. Que tu mano poderosa nos cubra, y que podamos encontrar refugio en ti en cada momento. Así como los salmos proclaman, sé nuestro escudo y nuestra fortaleza. Libéranos de cualquier peligro y mantínos bajo tu cuidado amoroso. Pido, Dios mío, por renovación espiritual y física. Infúndeme de tu fuerza y energía, para que pueda enfrentar los desafíos del nuevo día con valentía y determinación. Que mi espíritu esté rejuvenecido, listo para servir y hacer el bien. Renueva mi corazón y mi mente, para que pueda reflejar tu amor en todo lo que haga. Finalmente, entrego a ti todas mis preocupaciones y ansiedades. Sé que, como nos enseñan los salmos, puedo lanzar mis inquietudes sobre ti, confiando en tu cuidado. Ayúdame a soltar todo peso que me agobia y a encontrar paz en tu presencia. Que esta entrega me permita descansar en la seguridad de que tú cuidas de mí y de todo lo que me rodea. Amén. Te agradezco, Señor, por el día que ha pasado, por cada momento vivido, por las bendiciones que me has otorgado y por las lecciones que he aprendido. Reconozco tu presencia en cada experiencia, tanto en las alegrías como en los desafíos que he enfrentado. Gracias por tu amor incondicional y por guiar mis pasos. Que cada instante vivido me acerque más a ti, y que cada dificultad se convierta en una oportunidad para crecer y fortalecer mi fe. Confío en ti, Dios mío, porque sé que tus planes son perfectos y que tienes un propósito para cada día que me regalas. En la quietud de esta noche, entrego mis preocupaciones y mis aspiraciones a tus manos. Así como los salmos nos enseñan a esperar en ti, me rindo ante tu sabiduría infinita, sabiendo que tú cuidas de mis caminos y que en ti encuentro dirección y paz. Ayúdame a recordar que, aunque el mañana sea incierto, tu amor y tu guía son constantes en mi vida. Te pido, Señor, que me concedas sabiduría y discernimiento para afrontar el nuevo día. Que cada decisión que deba tomar esté alineada con tu voluntad y que mi corazón esté abierto a escuchar tu voz. En los salmos se nos recuerda la importancia de buscar la sabiduría, por lo tanto, te imploro que me ilumines, que me des el entendimiento necesario para actuar con rectitud y justicia en cada situación que se presente. Te suplico, oh Dios, que me protejas a mí y a mis seres queridos. Mira desde lo alto y cubre nuestras vidas con tu manto de seguridad. Que tu ángel nos rodee y nos guarde en todos nuestros caminos. En momentos de incertidumbre, que encuentre refugio en tu palabra, recordando que en ti hallamos la verdadera protección. Que tu presencia sea un escudo que nos defienda de todo mal. Deseo, Señor, que me renueves espiritualmente y físicamente para el nuevo día que se aproxima. Fortalece mi cuerpo cansado y reanima mi espíritu. Que cada mañana sea una oportunidad para servirte y para hacer el bien en el mundo. Dame energía y un corazón dispuesto a realizar tu obra, sabiendo que mi vida tiene un propósito en tus manos. Antes de descansar, quiero entregarte mis preocupaciones y ansiedades. Como enseñan los salmos, quiero lanzar sobre ti mis inquietudes, confiando en que tú cuidarás de mí. Libera mi mente de las cargas que me agobian y permite que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, inunde mi ser. Que al cerrar mis ojos, pueda descansar en la certeza de que tú estás a cargo, y que mañana será un nuevo día lleno de oportunidades y bendiciones. Oh Señor, en esta noche nos acercamos a ti con corazones agradecidos, reflexionando sobre el día que ha pasado. Te damos gracias por cada una de las bendiciones que nos has otorgado, por los momentos de alegría y por las lecciones aprendidas en las pruebas que enfrentamos. Reconocemos tu mano en nuestras vidas, guiándonos a través de cada situación, recordándonos que incluso en los desafíos, tu presencia es constante y reconfortante. Confiamos en tu dirección, Señor, mientras nos preparamos para el nuevo día que está por venir. Así como el salmista expresa su confianza en ti, nosotros también dejamos nuestros planes en tus manos. Sabemos que tus caminos son más altos que los nuestros y que cada paso que demos estará bajo tu cuidado amoroso. Fortalece nuestra fe para que podamos seguir adelante, seguros de que nos guiarás por sendas rectas. Te pedimos, oh Dios, que nos conceda sabiduría y discernimiento para enfrentar las decisiones que se presenten en el nuevo día. Que podamos buscar tu guía en cada elección, recordando que la verdadera sabiduría proviene de ti. Abre nuestros corazones y mentes para que podamos escuchar tu voz y seguir tu dirección, buscando siempre lo que es justo y correcto a tus ojos. En esta noche, clamamos por tu protección y seguridad, tanto sobre nosotros como sobre nuestros seres queridos. Te pedimos que nos cubras con tu manto de amor y que nos guardes de todo mal. Que podamos encontrar refugio en ti, así como lo expresan los salmos, confiando en que siempre estarás con nosotros, cuidándonos en cada paso que demos. Renueva nuestras fuerzas, Señor, tanto espiritual como físicamente. Sabemos que enfrentaremos desafíos, pero en ti encontramos la energía y la motivación para servir y hacer el bien. Restaura nuestro espíritu y recarga nuestras energías, para que podamos levantarnos cada día con un corazón dispuesto a glorificarte en todo lo que hacemos. Finalmente, entregamos ante ti todas nuestras preocupaciones y ansiedades. Así como nos enseñan los salmos, lanzamos sobre ti nuestras inquietudes, confiando en que tú cuidas de nosotros. Ayúdanos a descansar en tu paz, sabiendo que cada una de nuestras preocupaciones está en las mejores manos, las tuyas. Que esta noche podamos dormir tranquilos, sabiendo que el nuevo día está en tu control y que, con tu ayuda, todo será posible. Oh Dios eterno, en esta noche nos acercamos a ti con corazones agradecidos, reflexionando sobre el día que ha pasado. Te damos gracias por cada momento vivido, por las bendiciones que nos has otorgado y por las lecciones aprendidas en cada desafío que enfrentamos. Nos permites experimentar tus maravillas y, incluso en las dificultades, encontramos tu mano guiando nuestros pasos. Reconocemos tu presencia constante en nuestras vidas y, por ello, te alabamos. Confiamos, Señor, en tu dirección para el nuevo día que se acerca. Así como los salmos nos enseñan a depositar nuestra confianza en ti, hacemos entrega de nuestros planes y sueños, sabiendo que tú cuidas de nuestros caminos. Permítenos caminos. Permítenos caminar con la certeza de que cada paso que damos está bajo tu soberanía y que los caminos que nos trazas son perfectos. Ayúdanos a recordar que en ti hallamos paz y guía, aun cuando el futuro parezca incierto. Te pedimos, oh Dios, que nos conceda sabiduría y discernimiento para enfrentar las decisiones que el nuevo día traerá. Que nuestros corazones estén abiertos para recibir tu entendimiento y que nuestras mentes sean iluminadas por tu verdad. Que cada elección que hagamos refleje tu voluntad y que podamos actuar con rectitud en todos nuestros caminos. Que el temor a equivocarnos no nos paralice, sino que podamos confiar en tu dirección divina. En esta noche, imploramos tu protección sobre nosotros y sobre nuestros seres queridos. Cubrimos cada rincón de nuestras vidas con tu manto de seguridad, recordando las promesas de los salmos que nos aseguran que tú eres nuestro refugio. Que podamos descansar tranquilos, sabiendo que en tus manos estamos a salvo, y que no hay mal que nos pueda alcanzar cuando estamos bajo tu cuidado. Te pedimos, Señor, por renovación espiritual y física, que en esta noche podamos ser restaurados en cuerpo y alma, listos para enfrentar los desafíos que el nuevo día nos depara. Fortalece nuestro ser, renueva nuestras energías y despierta en nosotros un corazón dispuesto a servir. Que cada acción que emprendamos sea un reflejo de tu amor y bondad hacia los demás. Finalmente, entregamos nuestras preocupaciones y ansiedades en tus manos antes de dormir. Te agradecemos por el recordatorio de que podemos lanzar sobre ti nuestras inquietudes, confiando en que cuidarás de nosotros. Que el peso de nuestras preocupaciones no nos impida descansar en tu paz. Que cada pensamiento que nos asalte sea llevado a ti, y que al hacerlo, sintamos la liberación y la tranquilidad que sólo tú puedes ofrecer. Así, en esta noche, entregamos el nuevo día en tus manos, confiando en tu amor incondicional y en tu perfecta voluntad. Amén. Oh Señor Dios, en esta noche me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud, reconociendo la importancia de entregarte mis preocupaciones y ansiedades. Ante ti, dejo mis inquietudes, sabiendo que tu amor y cuidado son más grandes que cualquier desafío que enfrente. En los salmos encuentro la promesa de que puedo lanzar sobre ti mis cargas, y en este momento, me despojo de todo peso que me agobia. Te agradezco por el día que ha pasado, por cada momento vivido, por las bendiciones que me has otorgado y por los aprendizajes que me has dejado. Cada experiencia, ya sea buena o desafiante, ha sido una oportunidad para crecer en fe y en confianza en ti. Te alabo, oh Señor, porque en cada paso que doy, tu mano me guía y tu luz ilumina mi camino. Confío en tu dirección, sabiendo que tus planes son perfectos y que, aunque a veces no entienda, siempre estás a mi lado. Que el amanecer del nuevo día me encuentre firme en la fe, dispuesto a seguir tu voluntad y a caminar en el propósito que has trazado para mí. En cada decisión que deba tomar, te pido que me concedas sabiduría y discernimiento, como lo expresan los salmos, para que pueda actuar con rectitud y justicia. Te ruego, oh Dios, que me cubras con tu protección y seguridad. Guarda a mis seres queridos y a mí bajo tus alas, así como prometiste en tus palabras. Que el nuevo día esté lleno de tu paz, y que podamos enfrentar cualquier adversidad con la certeza de que tú estás con nosotros, guiándonos y protegiéndonos en cada paso. En este momento, busco la renovación espiritual y física que sólo tú puedes ofrecer. Fortalece mi cuerpo cansado y renueva mi espíritu, dándome la energía y la disposición para servirte y amar a los demás. Que mi corazón esté siempre abierto a las oportunidades de hacer el bien y de ser luz en la vida de quienes me rodean. Finalmente, entrego todas mis preocupaciones en tus manos, confiando en que cuidarás de cada detalle de mi vida. Que esta noche sea un tiempo de descanso y paz, sabiendo que en la mañana, al despertar, estaré en tus brazos, listo para recibir el nuevo día con fe y esperanza. Oh Señor Dios, en esta tranquila noche, nos acercamos a ti con corazones agradecidos y humildes, reconociendo tu grandeza y tu amor incondicional. Al finalizar este día, queremos tomarnos un momento para reflexionar sobre todas las bendiciones que nos has otorgado. Gracias por cada respiración, por cada sonrisa compartida, por cada momento de alegría que hemos experimentado. Gracias, también, por las lecciones aprendidas en los desafíos que enfrentamos, porque sabemos que cada prueba es parte de tu plan divino para nosotros. Te agradecemos, oh Dios, por la luz que ha iluminado nuestro camino hoy, por las manos que nos han sostenido y por los corazones que nos han acompañado. En cada instante, en cada decisión, hemos sentido tu presencia guiándonos, y por ello, te alabamos. Si hemos tenido momentos de duda o de tristeza, sabemos que tu amor nos ha rodeado, dándonos fuerza y esperanza. Te pedimos que nos ayudes a recordar que cada día es un regalo de ti, y que en cada experiencia, ya sea buena o mala, hay un propósito que se alinea con tu voluntad. Ayúdanos a ver los momentos difíciles como oportunidades para crecer en fe y en carácter. Que nuestra gratitud por el día que pasó nos lleve a vivir con mayor intención y amor en el nuevo día que se aproxima. A medida que reflexionamos sobre el día que ha quedado atrás, también queremos abrir nuestro corazón a ti para pedir perdón. Reconocemos que hemos fallado, que hemos cometido errores y que, en ocasiones, hemos actuado sin pensar en tu guía. Te pedimos, Señor, que nos perdones por nuestras faltas, por las palabras sirientes, por los pensamientos negativos y por las acciones que no honran tu nombre. Líbranos de las culpas que nos agobian y de las cadenas que nos impiden avanzar. Confiamos en tu infinita misericordia, que nos renueva cada día. Que esta noche, al entregarte nuestras imperfecciones, podamos sentir el peso levantarse de nuestros corazones y que tu perdón nos envuelva con paz y amor. A medida que nos adentramos en la oscuridad de esta noche, también queremos entregarte nuestras preocupaciones y ansiedades. Sabemos que hay cosas que nos inquietan, pensamientos que nos atormentan y temores que nos paralizan. Te pedimos, oh Dios, que tomes nuestras cargas y nos des la serenidad para descansar en ti. Que podamos confiar en que tú cuidas de nosotros y que cada preocupación que tenemos es conocida por ti. Como nos enseña tu palabra, hecha sobre el Señor tu carga, y él te sustentará, Salmo 55 horas y 22 minutos. Venimos a ti para dejar todo lo que nos pesa, creyendo que en tu amor encontramos refugio y fortaleza. Que esta entrega nos traiga una paz que sobrepasa todo entendimiento y nos prepare para el nuevo día que se avecina. En este momento, te pedimos que nos protejas durante la noche y que nos guíes en el nuevo día que pronto comenzará. Señor, otórganos sabiduría para tomar decisiones correctas y discernimiento para seguir el camino que tú has trazado para nosotros. Que cada paso que demos sea iluminado por tu luz divina, y que podamos ser instrumentos de tu paz y amor en el mundo que nos rodea. Te intercedemos también por aquellos que amamos y por aquellos que están en necesidad. Señor, mira a nuestros familiares y amigos, a los que sufren y a los que enfrentan dificultades. Que tu compasión y tu intervención lleguen a sus vidas, trayendo esperanza y sanidad. Que podamos ser un reflejo de tu amor hacia ellos, extendiendo nuestras manos y corazones en ayuda y apoyo. Finalmente, oh Dios, pedimos que renueves nuestra fe y esperanza. Al mirar hacia el futuro, deseamos que nuestra confianza en ti crezca cada día más. Que cada salmo que leemos nos recuerde tu fidelidad y promesas, y que nuestro espíritu esté lleno de optimismo y valentía. Que podamos enfrentar el nuevo día con corazones valientes y llenos de fe, sabiendo que tú estás con nosotros en cada paso del camino. Amén. Señor, en esta noche, me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud por el día que ha pasado. Te agradezco por cada instante vivido, por las bendiciones que me otorgaste, por los momentos de alegría que iluminan mi alma. Te doy gracias por las enseñanzas que surgieron incluso en los desafíos que enfrenté, sé que cada experiencia es parte de tu plan divino. Ayúdame a recordar siempre que en cada paso que doy, tú estás a mi lado, guiándome con amor. Hoy, reconozco mis faltas y pecados. Te pido perdón por las palabras sirientes, por los pensamientos negativos y por las acciones que no reflejaron tu amor. Limpia mi corazón y mi mente, y dame la gracia de poder perdonarme a mí mismo. Que tu misericordia me abrace y me renueve, para que pueda comenzar de nuevo. En tu palabra, encuentro consuelo, en los salmos, escucho tu promesa de restauración. Que este momento de arrepentimiento me lleve a una vida más plena en ti. En esta noche, entrego a tus manos mis preocupaciones y ansiedades. Sé que muchas veces me dejo llevar por el peso de lo incierto, pero confío en que tú llevas mis cargas. Como dice tu palabra, echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. Te pido que me infundas paz en mi corazón, que me ayudes a soltar lo que no puedo controlar y que me recuerdes que en ti encuentro seguridad y refugio. Que cada inquietud se convierta en una oración, y que cada pensamiento ansioso se eleve como un susurro hacia ti. Te pido, Señor, protección para el nuevo día que se acerca. Que tu mano divina me guíe en cada decisión que deba tomar. Como el salmista expresa, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Que tu luz ilumine mis caminos y me de sabiduría para actuar con rectitud. Acompáñame en cada paso, y que tu presencia sea un faro en la oscuridad. Confío en que, con tu guía, podré enfrentar todo lo que venga. En este momento, también quiero interceder por aquellos que amo y por aquellos que sufren. Te presento a mis familiares, amigos y a todos los que enfrentan dificultades. Que tu compasión los abrace y que tu amor les traiga consuelo. Como dice tu palabra en los salmos, el Señor escucha la súplica de los afligidos. Que tu intervención en sus vidas les brinde esperanza y sanación. Ayúdame a ser un instrumento de tu paz en el mundo, llevando amor y apoyo a quienes más lo necesitan. Finalmente, deseo que renueves mi fe y mi esperanza. Que este nuevo día que se aproxima sea una oportunidad para crecer y confiar más en ti. Permíteme recordar siempre que tu fidelidad es eterna y que en ti hay un futuro lleno de promesas. Que mi corazón se llene de optimismo y confianza, sabiendo que cada día es un regalo y una nueva oportunidad para vivir tu propósito. Que tu luz brille en mí y a través de mí, guiándome hacia el camino que has preparado. Amén. Te agradezco, Señor, por el día que ha pasado, por cada momento que me has regalado. Reconozco tu mano en las alegrías que experimenté, en las risas compartidas y en los aprendizajes que me guiaron. Gracias por los desafíos que enfrenté, pues sé que, a través de ellos, me has fortalecido y me has acercado más a ti. En cada instante, estuviste presente, y por eso elevo mi corazón en gratitud. Hoy, en este momento de reflexión, quiero pedirte perdón, oh Dios. Reconozco mis fallas y mis errores a lo largo de este día. Te pido que me liberes de las culpas que me agobian, que me limpies y renueves mi espíritu. Como dice el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y que tu misericordia me abrace, dándome la paz que tanto anhelo. Sé que tus brazos están siempre abiertos para acogerme, y confío en tu perdón. Te entrego, Señor, todas mis preocupaciones y ansiedades que pesan sobre mi corazón. Sé que en momentos de incertidumbre, mi mente puede ser un torbellino, pero hoy elijo confiar en ti. Como se menciona en el Salmo 55 horas y 22 minutos, echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. Te pido que lleves mis fardos, que me des la serenidad para enfrentar lo que venga y que mi alma encuentre descanso en tu presencia. Te ruego que me protejas y me guíes en el nuevo día que se aproxima. Dame la sabiduría necesaria para tomar decisiones que estén alineadas con tu voluntad. Como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino. Ilúmenet mi andar con tu sabiduría y que tu presencia me rodee, brindándome seguridad en cada paso que dé. En este momento, quiero interceder por aquellos que amo y por aquellos que están sufriendo. Te pido, Señor, que extiendas tu mano sobre ellos. Que tu amor y compasión se derramen en sus vidas, que encuentren consuelo y fortaleza en ti. Que cada uno de ellos sienta tu cercanía y tu ayuda en sus momentos de necesidad. Como se expresa en el Salmo 34 horas y 18 minutos, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Finalmente, Señor, renueva mi fe y mi esperanza para el nuevo día que se avecina. Que cada amanecer sea una oportunidad para experimentar tu fidelidad. Como se menciona en el Salmo 130, 5, en el Señor he esperado, he esperado en su palabra. Que mi espíritu se llene de optimismo y confianza, sabiendo que tú estás en control de todas las cosas. Amén. Te alabo, Señor, por el día que ha pasado, por cada instante que me has regalado, por las bendiciones que se han manifestado en mi vida. Te doy gracias por los momentos de alegría que llenaron mi corazón, por las lecciones aprendidas en las dificultades y por la compañía de aquellos que amo. Reconozco que cada experiencia, ya sea de risa o de lucha, forma parte de tu plan divino. Que mi corazón siempre esté dispuesto a ver tu mano en cada situación, encontrando la luz en la oscuridad y la esperanza en la tristeza. Hoy, me acerco a ti con un corazón humilde, reconociendo mis fallas y debilidades. Te pido perdón por mis pecados, por aquellas palabras que no debí decir y por los pensamientos que me alejaron de tu camino. En esta noche, te ruego que me limpies y me renueves, que tu misericordia me abrace y me libere de la carga de la culpa. Que puedas sentir tu amor restaurador, recordando que en ti siempre hay una nueva oportunidad. Señor, entrego a tus manos mis preocupaciones y ansiedades. Reconozco que a veces me dejo llevar por el peso de las incertidumbres y temores. Te pido que me des la paz que sobrepasa todo entendimiento, que mis fardos sean livianos en tu presencia. En medio de la tormenta, ayúdame a confiar en ti, a saber que cada preocupación se disipa en tu amor y que en ti encuentro refugio y fortaleza. Mañana se presenta ante mí un nuevo día, y clamo a ti por tu protección y dirección. Guíame en cada paso que dé, ilumina mi camino con tu luz divina y dame la sabiduría para tomar decisiones acertadas. Que tu mano poderosa me cubra, y que nada me falte en el trayecto que me espera. Permíteme caminar con la certeza de que tu presencia va conmigo, dando seguridad a mi andar. También quiero interceder por aquellos que amo y por aquellos que están pasando por momentos difíciles. Te pido, Señor, que extiendas tu mano sanadora sobre ellos, que les brindes consuelo y esperanza. Que tu amor incondicional alcance sus corazones y que sientan tu cercanía en cada situación que enfrenten. Que las oraciones que elevo por ellos sean un eco de compasión y amor, reflejando tu bondad en sus vidas. Al acercarme al final de esta jornada, te pido que renueves mi fe y mi esperanza para el nuevo día que se aproxima. Que cada amanecer sea un recordatorio de tu fidelidad y de tus promesas cumplidas. Que mi corazón esté lleno de optimismo y confianza, sabiendo que mi futuro está en tus manos. En cada salmo que leo, encuentro la verdad de tu amor y la certeza de que siempre estás a mi lado, guiándome y sosteniéndome en cada paso del camino. Te doy gracias, Señor, por el día que ha pasado, por cada instante vivido, por las bendiciones que has derramado sobre mí. Gracias por los momentos de alegría que llenaron mi corazón y por las lecciones aprendidas en los desafíos que enfrenté. Reconozco que cada experiencia, tanto la buena como la difícil, es parte de tu plan divino. En medio de la rutina y las sorpresas del día, he sentido tu mano guiándome, y por ello, mi alma se regocija en tu presencia. Hoy me acerco a ti, buscando tu perdón por mis errores y debilidades. Soy consciente de las faltas cometidas, de las palabras sirientes que pudieron haber salido de mi boca, de las acciones que no reflejaron tu amor. En este momento, me rindo ante tu misericordia infinita, recordando que en el Salmo 51 encuentro consuelo y esperanza. Purifícame, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Libérame de las culpas que me agobian, y permíteme empezar de nuevo, con un corazón limpio y renovado. Te entrego, Señor, mis preocupaciones y ansiedades que me han pesado en este día. Te pido que me ayudes a soltar esos fardos que me impiden descansar. En el Salmo 55, encuentro tu invitación a lanzar mis cargas sobre ti, porque tú cuidas de mí. Confío en que, al entregarte mis inquietudes, hallaré paz en medio de la tormenta. Dame la serenidad que necesito para enfrentar lo que venga, sabiendo que en tus manos todo está seguro. Al mirar hacia el nuevo día que se aproxima, clamo por tu protección y guía. Que tu luz ilumine cada paso que dé, que tu sabiduría me acompañe en las decisiones que deba tomar. En el Salmo 25, confío en que me mostrarás el camino a seguir, que me enseñes a caminar según tu verdad. Te pido que me rodees con tu amor y que, en cada momento, sienta tu presencia guiándome. Hoy, también quiero interceder por aquellos que amo y por aquellos que enfrentan dificultades. Señor, en el Salmo 34, nos recuerdas que cerca de ti están los quebrantados de corazón. Te pido que extiendas tu mano sobre mis familiares y amigos, que traigas sanidad a los enfermos, consuelo a los afligidos y esperanza a los desanimados. Que cada uno sienta tu amor y tu intervención en sus vidas, y que puedan experimentar tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Por último, renueva, oh Dios, mi fe y mi esperanza para el nuevo día que se acerca. En el Salmo 42, clamo por ti, mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Infúndeme con la confianza de que tu fidelidad es eterna y que cada mañana trae nuevas misericordias. Ayúdame a despertar con un espíritu optimista, listo para abrazar las oportunidades que tú has preparado para mí. Que mi corazón rebose de gratitud y alegría, sabiendo que en ti encuentro mi fortaleza y mi esperanza. Oh Señor, en esta noche me acerco a ti con un corazón lleno de anhelo, pidiendo que renueves mi fe y esperanza para el nuevo día que se avecina. Reconozco que cada amanecer es una nueva oportunidad que me ofreces, un lienzo en blanco donde puedo trazarte mis sueños y anhelos, y por ello, te ruego que fortalezcamos juntos este nuevo capítulo. Te pido, Señor, que infundas en mí una fe inquebrantable, una fe que no se tambalee ante las adversidades, sino que se mantenga firme en la certeza de que tú estás conmigo en cada paso que doy. Que cada desafío que enfrente mañana sea una oportunidad para ver tu mano poderosa obrando en mi vida y que mis ojos se mantengan fijos en ti, mi roca y mi salvación. Al mirar hacia el futuro, quiero que mi esperanza sea renovada. Que no haya lugar en mi corazón para la duda o el temor, sino que cada pensamiento se llene de confianza en tu bondad y en tus promesas. Que las palabras de los salmos resuenen en mi ser, recordándome que, esperar en el Señor, es la clave para encontrar paz en medio de la tormenta. Señor, ayúdame a recordar que cada día es un regalo y que, aunque pueda enfrentar dificultades, siempre hay una luz que brilla en la oscuridad. Que mi espíritu se eleve, sabiendo que tu amor es constante y que tu fidelidad nunca falla. Te agradezco por cada bendición, por cada sonrisa, por cada momento de alegría y por las lecciones que aprendí en los desafíos. Que mi fe se fortalezca al recordar que tu gracia es suficiente para mí, y que en cada paso que dé, pueda ser un reflejo de tu amor y tu luz en el mundo. Haz de mí un portador de esperanza, Señor, para aquellos que me rodean. Que mi vida sea un testimonio de tu grandeza y que, al enfrentar el nuevo día, mi corazón rebose de gratitud y mi mente esté llena de pensamientos positivos. Que pueda ser un faro de luz para otros, compartiendo la esperanza que tú me has dado. Gracias, Señor, por escuchar mi oración. Confío en que, al entregarte mi fe y esperanza, me guiarás hacia un futuro lleno de posibilidades y bendiciones. Oh, Señor Dios, al cerrar este día, me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud. Te agradezco por cada momento vivido, por cada rayo de sol que iluminó mi camino y por cada estrella que brilló en la oscuridad de la noche. Gracias por las risas compartidas y por las lecciones aprendidas, por las bendiciones grandes y pequeñas que has derramado sobre mi vida. En cada paso que di hoy, vi tu mano guiándome, y por eso, mi alma se llena de agradecimiento. Al reflexionar sobre las experiencias del día, reconozco que no todo fue fácil. Hubo momentos de dificultad, de incertidumbre y de lucha. A veces, la carga se sintió pesada, y las sombras parecieron amenazar mi paz. Pero en medio de estas pruebas, sé que tú estuviste conmigo, sosteniéndome con tu amor incondicional. Te pido, Señor, que me des el consuelo y la fortaleza necesarios para enfrentar mis desafíos. Ayúdame a aprender de cada situación, a crecer en fe y a confiar en que, con tu ayuda, puedo superar cualquier obstáculo que se presente en mi camino. Ahora, me acerco a ti con la intención de entregar el nuevo día que se acerca. Señor, guíame en cada decisión que deba tomar, ilumina mi mente y mi corazón para que pueda actuar con sabiduría y amor. Confío en que, al poner mi futuro en tus manos, puedo enfrentar lo que venga con valentía y esperanza. Que cada amanecer sea una nueva oportunidad para servirte y glorificar tu nombre. Te pido, oh Dios, por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Protege mi corazón y mi mente durante esta noche. Cubre mi hogar con tu manto de seguridad y, en tu infinita bondad, cuida también de mis seres queridos. Que tu presencia los envuelva, brindándoles calma y tranquilidad, tanto en el descanso de esta noche como en el día que se avecina. En este momento, quiero extender mis oraciones hacia aquellos que me rodean. Te pido, Señor, por mis amigos y familiares, por aquellos que están pasando por momentos difíciles, que sienten el peso del dolor y la tristeza. Que tu luz brille sobre ellos, que sientan tu amor y cuidado en cada instante. Ayúdame a ser un instrumento de tu paz y amor en sus vidas. Finalmente, quiero meditar en tu palabra, en esos salmos que nos llenan de esperanza y renovación. Que cada versículo resuene en mi corazón, recordándome que en ti siempre hay un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para vivir plenamente. Permíteme ir a descansar esta noche con la certeza de que, al despertar, tu amor y misericordia me estarán esperando. Amén. Te agradezco, Señor, por el día que ha pasado, por cada momento vivido, cada rayo de luz que iluminó mi camino, y por las lecciones aprendidas en las dificultades. Gracias por los pequeños detalles que a menudo pasan desapercibidos, por las sonrisas compartidas, por el abrazo cálido de un amigo, y por las oportunidades que me brindaste para crecer y aprender. Cada experiencia, ya sea de alegría o de tristeza, ha sido un ladrillo en la construcción de mi ser, y por ello, mi corazón se llena de agradecimiento. Reflexionando sobre las dificultades que enfrenté hoy, reconozco que hubo momentos de incertidumbre y desafío. A veces, las cargas parecían pesadas y las sombras se alargaban ante mis pasos. Pero en medio de estas luchas, te busqué, y encontré consuelo en tu presencia. Te pido, oh Dios, que me brindes la fuerza necesaria para superar los obstáculos que aún persisten. Que cada desafío que he enfrentado me acerque más a ti, y que pueda aprender a confiar en ti, incluso cuando el camino parece incierto. Fortalece mi espíritu y renueva mi mente, recordándome que en mis debilidades, tú eres mi fortaleza. Ahora, entrego a tus manos el nuevo día que se aproxima, lleno de posibilidades y oportunidades. Con fe, deposito mis planes, mis sueños y mis preocupaciones ante ti. Guíame en cada paso que dé, ilumina mi camino con tu sabiduría y tu amor. Que cada decisión que tome esté alineada con tu voluntad, y que pueda ser un instrumento de tu paz y tu luz en el mundo. Confío en que, al entregarte mi mañana, puedo enfrentarla con un corazón ligero y una mente serena. Te pido, Señor, por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que tu paz inunde mi corazón mientras descanso esta noche y que me protejas de todo mal, tanto física como espiritualmente. Cubre a mis seres queridos con tu manto de protección. Permite que, en tus brazos, encontremos refugio y seguridad. Ayúdanos a dormir tranquilos, sabiendo que tú cuidas de nosotros y de nuestras vidas. No solo pienso en mí, sino también en aquellos que me rodean. Elevo mis oraciones por mis amigos, familiares y por todos aquellos que están atravesando momentos difíciles. Que tu amor y tu gracia toquen sus corazones y les brinden la esperanza que necesitan. Que sientan tu presencia en sus vidas, y que encuentren consuelo en saber que no están solos en sus luchas. Ayúdame a ser una luz para ellos, a ofrecerles mi apoyo y mi amor, recordándoles que siempre hay esperanza en ti. Finalmente, me detengo a meditar en tus salmos, esos versos llenos de esperanza y renovación. Permíteme, Señor, encontrar en ellos la paz y el aliento que mi alma anhela. Que cada palabra resuene en mi corazón, recordándome que tú eres mi refugio y fortaleza, un socorro siempre presente en momentos de angustia. Con cada salmo que leo, quiero sentir tu amor envolvente y tu promesa de que, con cada nuevo amanecer, hay una nueva oportunidad para vivir, amar y servir. Que mi espíritu se renueve, y que cada día sea un testimonio de tu fidelidad en mi vida. Señor, en esta noche me presento ante ti, entregando mi ser y mi espíritu. En medio del silencio y la calma, reconozco tu grandeza y tu amor que me envuelven. Te agradezco por cada instante del día que ha pasado, por las bendiciones que me has otorgado, por las sonrisas compartidas y por cada aprendizaje que, aunque a veces difícil, ha sido un paso hacia mi crecimiento. Gracias por tu presencia constante, que me sostiene y me guía en cada momento. Hoy enfrenté desafíos que, en su momento, parecieron abrumadores. Me detengo a reflexionar sobre estas dificultades, reconociendo que no siempre tengo las respuestas ni las fuerzas para afrontarlas. Sin embargo, confío en tu promesa de ser mi refugio y fortaleza. Te pido, Señor, que me desconsuelo y valentía para perseverar. Ayúdame a ver en cada lucha una oportunidad de acercarme más a ti y de aprender a depender de tu sabiduría. Al mirar hacia el nuevo día que se avecina, elijo entregarlo en tus manos. Consciente de que cada amanecer trae consigo nuevos retos y oportunidades, te pido que me guíes en cada paso que dé. Dame la claridad y la sabiduría para tomar decisiones que estén alineadas con tu voluntad. Que mi corazón esté abierto a recibir las sorpresas que tú tienes preparadas para mí, y que mis pensamientos se centren en la esperanza y la confianza en ti. Te ruego, oh Dios, que me concedas la paz que sobrepasa todo entendimiento. En esta noche, busco tu protección divina, tanto para mí como para mis seres queridos. Cuida de nosotros mientras dormimos, resguárdanos de cualquier peligro y permite que nuestros corazones estén tranquilos en tu amor. Que la seguridad de tu presencia nos abrace y nos dé la fortaleza necesaria para enfrentar el nuevo día. No quiero olvidar a aquellos que me rodean. En este momento, elevo mis oraciones por mis amigos, familiares y todos aquellos que atraviesan momentos difíciles. Que tu luz brille sobre ellos, que encuentren consuelo en su dolor y que sientan tu amor incondicional en cada paso que den. Que mi corazón se expanda en amor y solidaridad hacia los demás, recordando que somos parte de una comunidad que necesita tu gracia. Finalmente, me detengo en tu palabra, en esos salmos que traen esperanza y renovación. Me aferro a estas promesas, dejando que cada palabra penetre en mi corazón y me prepare para lo que está por venir. Que la meditación en esos textos sagrados renueve mi espíritu y me llene de confianza en ti, recordando que tu fidelidad es eterna y que en ti siempre encuentro un nuevo comienzo. Así, confío en que mañana será un día lleno de tu amor y tu dirección. Amén. Señor, en esta noche me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud por el día que ha pasado. Agradezco cada bendición, cada momento de alegría y cada lección que he aprendido. Te doy gracias por las pequeñas cosas que a veces pasan desapercibidas, por el sol que brilló, por la comida que pude disfrutar y por las sonrisas compartidas. Cada instante vivido es un regalo que proviene de ti, y reconozco que en cada experiencia, tanto en las alegres como en las difíciles, tu mano ha estado presente. Reflexionando sobre las dificultades que enfrenté hoy, me detengo para reconocer mis luchas y mis miedos. A veces, la carga se siente pesada, y las sombras de la incertidumbre pueden nublar mi mente. Pero en medio de estas tribulaciones, busco tu consuelo y fortaleza. Te pido que me ayudes a enfrentar cada desafío con valentía, que me infundas la sabiduría necesaria para encontrar soluciones y la paciencia para esperar con fe. Confío en que en cada dificultad, tu amor y tu poder me sostendrán. Al mirar hacia el nuevo día que se aproxima, decido entregártelo en este momento. Te pido, Señor, que me guíes en cada paso que dé, que ilumines mi camino y que me des la sabiduría para tomar decisiones que estén alineadas con tu voluntad. Quiero comenzar este nuevo día sabiendo que estoy en tus manos, libre de ansiedades y temores, confiando plenamente en tu plan perfecto. Te pido, Padre, por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que tu paz me rodee durante la noche, protegiendo mis pensamientos y mis sueños. Que en esta oscuridad, tu luz brille sobre mí y sobre aquellos que amo. Te ruego que me protejas, tanto física como emocionalmente, y que cada miembro de mi familia sienta tu cobertura divina. Que tu mano poderosa esté sobre nosotros, resguardándonos de todo mal. En mi corazón, también llevo a aquellos que están atravesando momentos difíciles. Te pido que les brindes consuelo y esperanza, que les muestres que no están solos en su lucha. Oro por mis amigos, mi familia y por todos aquellos que necesitan tu amor y tu ayuda en este momento. Que cada uno sienta tu presencia reconfortante y que encuentren en ti la paz que tanto anhelan. Finalmente, me detengo a meditar en tu palabra, en los salmos que hablan de esperanza y renovación. Que mis pensamientos se llenen de tu promesa y que mi corazón sea renovado en fe. Ayúdame a recordar que, a pesar de las pruebas, siempre hay un nuevo amanecer, un nuevo comienzo. Que cada salmo que leo sea un recordatorio de tu fidelidad y de tu amor incondicional. Que al cerrar mis ojos esta noche, lo haga con la certeza de que el nuevo día traerá nuevas oportunidades para glorificarte y servirte. Amén. Oh Señor, en esta noche, venimos ante ti con corazones agradecidos, reconociendo cada bendición que nos has otorgado durante el día que ha pasado. Gracias por las pequeñas cosas, por los momentos de alegría y por las lecciones aprendidas en las dificultades. Cada experiencia vivida, cada sonrisa compartida, y cada lágrima derramada han sido parte de tu plan divino para nosotros. Te alabamos por tu fidelidad y por la luz que has traído a nuestras vidas en cada paso que hemos dado. Reflexionamos, oh Dios, sobre los retos que hemos enfrentado hoy. Con humildad, te pedimos que nos desconsuelo y fortaleza para superar las pruebas que nos han agobiado. Sabemos que en medio de la tormenta, tú eres nuestro refugio, y en nuestros momentos de debilidad, encontramos en ti la fuerza que necesitamos. Ayúdanos a aprender de nuestras luchas y a confiar en tu poder para guiarnos a través de las adversidades. Con fe, entregamos el nuevo día que se aproxima en tus manos, Señor. Te pedimos que nos otorgues tu sabiduría y dirección en cada decisión que tomemos. Que cada paso que demos esté alineado con tu voluntad, y que podamos ser instrumentos de tu paz en un mundo que tanto lo necesita. Permítenos despertar renovados, listos para enfrentar lo que venga, sabiendo que vamos contigo al frente. Te suplicamos, oh Dios, que nos brindes paz en nuestro ser y protección durante la noche. Que tu presencia nos rodee, cubriéndonos con tu manto de amor y seguridad. Pedimos que tanto nosotros como nuestros seres queridos estemos bajo tu cuidado, resguardados de todo peligro físico, emocional y espiritual. En este momento de vulnerabilidad, nos refugiamos en ti, que eres nuestra fortaleza. No olvidamos a aquellos que nos rodean, Señor. Elevamos nuestras oraciones por nuestros amigos, familiares y por todos aquellos que están pasando por momentos difíciles. Que tu luz brille en sus vidas y que encuentren en ti el consuelo y la esperanza que necesitan. Que podamos ser un reflejo de tu amor hacia ellos, extendiendo nuestras manos y corazones para ayudar y servir. Finalmente, nos sumergimos en tus palabras, meditando en los almos que nos hablan de esperanza y renovación. Que nuestras almas sean restauradas y que en cada versículo encontremos la certeza de que en ti todo es posible. Que nuestra confianza en ti se renueve y nos prepare para un nuevo día lleno de oportunidades y bendiciones. Amén. Señor Dios, al llegar el final de este día, me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud. Te agradezco por cada momento vivido, por cada bendición que me has otorgado, por las risas y los abrazos compartidos, por las lecciones aprendidas en medio de las pruebas. Reconozco que incluso en las situaciones difíciles, tú has estado a mi lado, guiándome y sosteniéndome con tu amor incondicional. Te doy gracias por la luz que has traído a mi vida y por cada pequeño milagro que a menudo pasa desapercibido. Que nunca falte en mi corazón el agradecimiento por lo que soy y por lo que tengo. En este momento de reflexión, me detengo para considerar las dificultades que he enfrentado hoy. Reconozco las luchas, las frustraciones y los momentos de desánimo que han podido marcar mi día. A veces, el peso de las preocupaciones me abruma, y busco tu consuelo, Señor. Te pido que me des la fortaleza para superar estos desafíos, que me ayudes a ver más allá de ellos y a encontrar la sabiduría que necesito para seguir adelante. Confío en que, aunque las tormentas sean fuertes, tu paz me rodeará y me guiará hacia la calma. Con fe, entrego el nuevo día que se aproxima en tus manos, confiando en que tú estás en control de cada momento. Te pido que me otorgues la sabiduría para tomar decisiones acertadas y la claridad para seguir el camino que has trazado para mí. Permíteme despertar con un corazón renovado, dispuesto a enfrentar los retos con valentía y a recibir cada oportunidad que me presentes. Que cada amanecer sea un recordatorio de tu fidelidad y de la esperanza que tengo en ti. En esta noche, ruego por la paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que proteja mi mente y mi corazón mientras descanso. Te pido que, en tu amorosa bondad, me cuides durante la noche y me rodees de tu protección divina. También pido por mis seres queridos, que ellos también encuentren refugio en tu abrazo. Que todos estemos bajo tu amparo, tanto en cuerpo como en espíritu, y que podamos descansar con la certeza de que mañana será un nuevo día lleno de oportunidades. No olvido a aquellos que están pasando por momentos difíciles, que sufren en silencio y que necesitan de tu amor. Te pido que los abraces, que les desesperanza y consuelo. Que sientan tu presencia en medio de sus luchas y que puedan encontrar en ti la fuerza que necesitan para continuar. Ayúdame a ser un instrumento de tu paz, a llevar amor y apoyo a quienes me rodean, y hacer luz en la oscuridad. Finalmente, al concluir esta oración, me detengo a meditar en los salmos que hablan de esperanza y renovación. Que tu palabra resuene en mi corazón, llenándome de ánimo y confianza. Que cada versículo me recuerde que, a pesar de las adversidades, en ti hay siempre un nuevo comienzo. Que el nuevo día traiga consigo la certeza de que estoy en tus manos, y que cada amanecer es una invitación a vivir con propósito y amor. Amén.